Porque yo soy el mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad Ponga la música por favor ¿Quién lo disfrutó más? Según tú Diana Obrat Yo dije Diana Pero igual le pueden preguntar a los chicos ¿Quién disfrutó más? Chicos por favor vengan ¿Quién lo disfrutó más? Gracias por ver el video